En cada municipio hay que hacer un plan estratégico a 20 años de desarrollo y que ese desarrollo regional debe ser ordenado y que la sustentabilidad es ambiental pero también es económica y social y que la implicancia de, cuando hablo del intendente es porque en determinado momento, por cuatro años, por haber ganado democráticamente va a ser el representante, pero mirando a 20 años es una política de Estado municipal mirando al desarrollo del territorio y un desarrollo sustentable. Y bueno, de eso se trata, entonces tiene que haber una mesa de gestión permanente hacia el Consejo Deliberante y un equipo de personas en cada una de las localidades trabajando junto con el intendente de turno, mirando a que ese proceso se cumpla independientemente del color político que le toque enfrentar la democracia. Bueno, eso es lo que queremos que se tome en concilia. Y hay quizás mucho por hacer con la segregación de la basura o los residuos y bueno, la segregación hace de que existe una parte de eso que tiene un valor porque es orgánico y tiene un valor energético y tiene un valor que le queremos dar en este proceso de sustentabilidad. Bueno, de eso se trata. Y no creamos que somos un país muy, muy de bajas emisiones. Nosotros estamos 23 en el mundo, emitimos el 0,9% del equivalente de gases invernaderos pero porque somos 40 millones. Ahora cuando lo dividimos por 40 millones y lo hacemos per cápita la emisión ya la cosa no es tan buena para la Argentina. Entonces, es un tema que tenemos que valorarlo, es un tema que tenemos que priorizarlo y tenemos 51 millones de cabezas de ganado, que es precisamente bovino, que es precisamente una de las fuentes de emisión de dióxido de carbono más altas que tiene el mundo. Hoy creo que ningún intendente que tenga riesgo de inundación ha pensado que tiene que trabajar en el sistema productivo predominante de la zona. Bueno, indudablemente que tenemos un sistema de soja, soja de primera que consume 600 milímetros con un barbecho limpio durante 5 meses y desapareció el cultivo de invierno, desapareció el cultivo de verano que consume mucho que es el maíz, desaparecieron las pasturas, desapareció el doble cultivo. Indudablemente, esperar que no se inunde un pueblo donde sobran 600 milímetros y ascenden las napas, como mínimo 60 centímetros, pero en la parte de lomas por gravedad va al bajo, indudablemente pueblos y campos de zona baja, indudablemente van a ser inundados. Pero este año, el que pasamos, el 2014-2015, el verano, fue muy catastrófico y de grandes desastres sociales y económicos. Y bueno, estar pensando en que tenemos que actuar como desarrollo de la región y tratar de forzarnos de que el sistema productivo sea acorde a un cambio climático que está lloviendo entre 150 y 250 milímetros, más que la media, y que indudablemente tenemos lluvias torrenciales como máximo 150 y ahora como 250, bueno, que van a pasar esto, va a pasar. Entonces no podemos estar esperando que pase sin una planificación previa. Bueno, no estoy generando un conflicto de quién tiene la culpa, porque la culpa la tenemos todos, nosotros como institución, los municipios, los gobiernos provinciales, y también las instituciones técnicas gremial que están en el sistema, que están hablando muy poco de este tema. Entonces, bueno, vemos congresos de tres días que indudablemente no se habla de estos temas. Bueno, quizás tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un clic y estar trabajando en todos estos sistemas.